Loco Loco, es una broma Loco, es una broma Loco, es una broma Loco, perdón, loco Yair ¿Ya se ha muerto? Ya se aguitó de tanto de grabar Yair Como por acá tengo los dibujos cero del video ¿San buenos? ¿Cuál les gusta más? El Mewtwo con pene El Mewtwo con pene es bueno Pero gané yo ¿Le vas a decir? Estás agarrando energía para el próximo video Si Ven Siéntate 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 Si Te vamos a hablar contigo Algo en serio Algo en serio Nada bien Siéntate loco Que ahora que traen ustedes No, pero siéntate Nada más Tenemos que hablar contigo bien Los tres ¿Y el qué? Ya sabes Ya sabes Ya le vamos a decir Ya le vamos a decir Por lo que ya viene Pero si te lo ven La estamos pasando bien No, pero por lo que pasó ahorita Con los dos videos que grabamos ¿Qué pasó? Es de los tres Si, o sea José va a empezar a hablar ¿Y ahora? Es que me da miedo Es tu hermano También es mi hermano ¿Verdad? Pero pues A ver ya Para que te mire O sea Es que termine ¿Qué loco? Para que saca Ya para que saca Ya para que saca No me estés gritando La pinche madre No quiero grabar contigo Nada Eso no van a ver Pues qué Y ahora no Pero no pregunta ni por qué Ni nada Ya se supone que sabes ¿O no? ¿Te imaginas? ¿No te imaginas? ¿No te imaginas? Piensa ¿Y por qué puede ser? Pues por qué wey Adelica Para dos wey O sea es que Grabamos contigo bien Todos los videos Normal Pero cada Todos los videos Todos los videos Tienes algo que decir Y nos dices de mierdas No, 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 no Tú lo dices bien ¿No es cierto? Ahorita grabamos el de los dibujos Y estabas cayendo el palo de todo el video ¿Pero eso es parte de mi personaje pendejo? Es lo que yo te dije Yo no quería hacer más bromas con ustedes Ni nada Porque loco Aprovechas Voy a hacer comentarios reales O sea Aprovechas De que te des tu personaje Para tirar mierda ojete ¿Y fuera de los videos tira mierda? Por eso Pero aprovechas No, no tiras mierda Fuera de los videos ¿Por qué? Porque si lo tiras fuera del video Nos dañamos cuenta Ya nos dimos cuenta En los videos Ya valió madre No sé si hay una envidia o algo O qué O tienes Yo creo que O sea Dice la excusa de que es para el video Para tirar mierda dura Y cada video Dime algo que dije ¿Cómo? Loco Ahí están las pruebas Yo creo que no hay No me enseñen pruebas No hay ningún video No tengo pruebas Pero tampoco dudas Dime algo, dime algo Pásame Estábamos grabando tu video De que era No me acuerdo que video era tuyo De que estábamos aquí Dijiste traje Traje ahí ahí Digo traje a Antoni Traje a Donato Me dijiste a mi que era el Y también cada podcast Y también cada podcast que hacemos Dice que podcast de mierda Pero eso es parte de Yair Nada Y gana Y gana las cosas que dices Y luego también Ahí estamos así No yo gane Yo gane pinche cosa de mierda Yo quiero ganar Más falso que los shorts de Donato ¿Cómo van a decir si mis shorts son reales? A ver locos Todos ustedes saben que O sea Dentro de Fuera del canal y todo Yo soy una persona muy educada Y todos ustedes lo saben No, ya sabemos Entonces Si no quieren grabar y eso Pues díganme que no les gusta mi personaje Y pues los hago a serio Si ya no tiro mierda Si es lo que les gusta O sea, si no van a aguantar vara pues No, pero una cosa es aguantar vara normal Porque también nos hemos tirado Mira, pero tú te vas a un extremo Por eso, pero porque Yair 17 No, no, pero ahí está la excusa que sacas Ay, ay, por eso les digo Si yo fuera de algo así Fuera del canal De ser amiga pero fuera del canal Nos llevamos súper bien Fuera de los videos El video ahí es Sí, pero vas a La mierda, güey Pues eso, así me gusta hacer los videos Pero hay un límite, ¿no? Bueno, los tres estuvimos de acuerdo O sea, y no fue mía Ah, bueno Si no quieren grabar no hablamos y ya Es mucho la verdad A mí me vale Verda Estamos hablando bien Nada más que Ya no cuentes conmigo Si me estás quitando los videos Ya no me cuentes conmigo Fuera de la vida O sea, fuera de los videos No cuentes conmigo Pero, ¿por qué te enojas tanto así? Ay, pues caen bien verguita, güey ¿Y por qué me tiras a mí? Si estamos diciendo los tres Yo estoy hablando Pero yo estoy contra ti Porque ellos Al final de cuentas no viven conmigo Tú sí Nada más no cuentes conmigo Y no me pidas cosas Y lo que me debes de la puta ropa Me la pagas a la verga No, ni merga Güey, pero estamos hablando de Nomás estoy diciendo que Si dices cosas reales Aquí voy a decir Que me pagues la puta ropa Y eso te lo llevo fuera Y esto es la puta, es que no es la verga Por eso, pero ¿por qué no estás contra mí? ¿Por qué? Porque yo soy buen pedo Y las putas cámaras Pero ¿por qué no vas contra mí? Esa es mía Yo soy el que estoy hablando Perdón Los tres Los tres están Aquí me va de verga Porque yo soy buen pedo No, espérate Los tres estamos decidiendo eso ¿Por qué no estás tirando nomás a mí? Porque me apetece Porque quiero Y porque puedo Porque tú eres el que vive con él Sí La cámara No vas a utilizar más mi cámara La PC Está bien, está bien, está bien Está bien Te estamos sacando de eso Pero ¿por qué no me tiras a mí? Quédate mucho a la verga También ellos están hablando de eso Porque a mí no me puede quitar nada No me dicen tanto lo de ellos wey Porque al final no viven conmigo Si no quieren grabar conmigo Está bien ¿Y por qué? Y conmigo no No ¿Por qué? Porque me duele más tu traición wey ¿Y por qué a ellos no les dicen nada? Porque me duele más tu traición No, pero ellos están diciendo Ellos son mis hermanos Y fuera de los videos también son mis hermanos Yo no estoy fuera de los videos O sea, puto malagradecido Es lo que eres, puto malagradecido Y ellos no ¿Y ustedes por qué no hablan nada piches culo? También estaban diciendo fuera que yo les iba a decirlo No, no se daba nada ahí No les debemos nada a él Así que yo creo ¿Pero por qué Donato y Antonio también están aquí dentro? ¿Ya no dicen nada así? ¿Por qué me dejan a mí? Yo creo que tenemos que sacar a Josué Del equipo ¿Eh? No, ya me están sacando a mí Está bien ¿Pero ahora por qué culeas de decirle a él? Muchos huevos diciendo fuera No, acá está diciendo No, acá está diciendo Hay que decirle, hay que decirle Habla por mí Y tú ya no dices nada Él está opinando hacia ti Lo dejó de hablar y hablo yo Váyanse a la chingada No, nosotros Queremos que cambies tu actitud Porque si sigues con esa actitud Si no queremos grabar contigo No, me salgo del puto proyecto No, pero estamos hablando contigo bien Ya me salí No puedes enviar mensajes Porque ya no formas parte de este grupo A la verga Pero estamos hablando bien contigo ¿Para qué te cagas? ¿Y por qué es la verdad contra mí nada más? Pinche grupo de mierda ¿Qué hiciste a la verga? Pero si puedes controlarte o no No, yo no quiero grabar contigo Mira como te pones Ya no quiero grabar Nosotros estamos hablando bien Que si se muere mi canal Porque ya no hablamos juntos Que se muera Pero prefiero morir Con orgullo A estarle ahí con ustedes Que ni siquiera me creen Ni en su equipo Así que a ver... No, nunca dijimos que no queremos No, no es diferente Yo ya no quiero grabar Fuera del canal Vas a decir, es que mi hermano Podemos seguir saliendo a cenar Comer, lo que sea Tú te pones mucho a la verga Ahí estamos Tú vas a seguir siendo mi hermano ¿Y por qué a mí la agarras contra mí? No hay pedo, está bien Algún día iba a pasar Algún día iba a pasar Que nos íbamos a pelear ¿Pero por qué la agarras contra mí? Como cualquier cantante O grupo musical ¿Pero por qué la agarras contra mí siempre? Porque eres su hermano Por eso, eres su hermano ¿Deberías estar más conmigo que con ellos? Ya no voy a dar discusiones No voy a discutir Yo ya dije lo que dije Ustedes eran los que empezaron a sacarme Yo con orgullo me salgo No voy a chuparles nada Ni les voy a rogar Si no quieren estar conmigo No hay pedo Voy a ir a buscar a otro equipo No hay pedo Porque al final tengo que grabar con gente Le voy a decir a mis amigos de la Facu Le voy a decir a Andrés A Ferbro Pero ellos no son mierda como tú ¿Por qué no agarras? Donato dijo que si puedes cambiar No te dijimos que te iban a sacar No, tú mismo lo dijiste Tú mismo te saliste Tú mismo te saliste Tú mismo Voy a estar con Ferbro Y ellos van a ser mi nuevo team ¡Equipo Dinamita! Tú mismo lo dijiste Me dijiste Ya no queremos grabar contigo No, pero el mismo dijo Me salgo con orgullo Deja de ser orgulloso Antes de que me saquen Deja de ser orgulloso Exacto, antes de que me saquen O sea, está diciendo que no puedes cambiar De tirar una mierda siempre Bueno, así soy yo Y bueno, si te vas ahí con Ferbro y esos También te van a sacar Porque si sigues así Con ese comportamiento de mierda que tienes Dale, dale, que me saquen Y ahí voy a estar de nómada entre equipos ¿Por qué no puedes cambiar tantito nada más? Están diciendo que cambien ¿No? ¿No voy a cambiar? ¿Tantito bajarle? Así soy yo Es por el bien de todos Así es mi personaje Yo no puedo Porque si sigues así Mi personaje es tirar mierda Y yo voy a seguir tirando mierda No, pero ese Tú sabes Tú sabes el límite de tirar mierda Sabes cuando tiras mierda Y cuando tiras mierda de verdad Igual yo no sé el límite Nadie dijo que nos caes mal, loco Yo no voy a hacer momentos con ustedes Se pueden quedar en su casa Yo no soy mierda Malagradecido con ustedes ¿Cuál malagradecido nunca lo sacamos? Loco Loco Yair, ven acá Yair Pues se fue a ti Se acabó Lo agarró mal y conté a mí Ajá, conté a ti Dijo pinche malagradecido ¿Se la creyó? Es que te dije que sí iba a creer Porque sí le dijimos lo que es que O sea, fuera de la broma Fuera de la broma Sí se comporta así Pero no pasa nada Se comporta así que no vale, verga Listo Listo No, no, no la llora No, la mierda Yair No, crack, crack Yair Loco Loco es una broma Loco es una broma Loco es una broma Ya, loco, ya Loco perdón, loco Mira, quita la cámara, güey, es puro pedo ¡Loco! No, mames, en el monte En el monte no, en el monte no En mi AMG no, loco Loco, mira, es una puta broma Es una broma, loco Es una broma, o sea Voy a llorar yo también, hermano O sea, si no tienes hasta la verga, pero es una broma